Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana de Prusia. Ella fue una princesa prusiana que se acabará convirtiendo en la gravina de G.S. Kassel, pero realmente pasará la historia por haber sido uno de los caprichos amorosos del emperador Francisco José I de Austria. También sería conocida por haber protagonizado un gran escándalo cuando decidió abrazar la fe católica, siendo por ello repudiada por su propia familia y por la alta sociedad alemana. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Fajaira Fajardo, Andrea Serrano, Luis Carlos Mota y Antonella. Mariana Federica de Johanssonland y de Sajonia Weimar Eisenach nació el 17 de mayo de 1836 en la ciudad de Berlín, en el reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos de Prusia y de la esposa de este, la princesa María de Sajonia Weimar Eisenach. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Ana la última de sus vástagos. La niña poseía un buen linaje. Por vía paterna era nieta del rey Federico Guillermo III de Prusia y era sobrina del futuro Kaiser Guillermo I de Alemania. En cambio, por vía materna, era bisnieta del zar Pablo I de Rusia y era sobrina de la futura emperatriz de Alemania, Augusta de Sajonia Weimar Eisenach, siendo así sobrina por partida doble de los futuros emperadores de Alemania. Ana crece entre los distintos palacios que posee a su familia, pero especialmente en el palacio de Lienique, una residencia de verano donde pasaban largas estancias y donde la niña creció rodeada de arte, de objetos curiosos o de antigüedades, debido a que su padre era un reconocido coleccionista de arte y de antigüedades, además de ser un gran mecenas de distintos artistas de la época. Ana creció dentro de un hogar refinado, lujoso y muy culto, donde la niña pronto desarrolló una gran pasión hacia las artes y la música. Es más, ella llegaría a destacar por ser una excelente pianista, llegando a tocar con gran maestría dicho instrumento. La princesa recibió una educación un tanto flexible en comparación con otras muchas muchachas de su misma posición, teniendo así ciertas libertades, pero como miembro de la familia real prusiana que era, la niña tuvo que recibir una educación basada en el luteranismo. Pese a tener una infancia aparentemente feliz, la princesa creció dentro de un ambiente lleno de rivalidades, ya que su tío paterno, el rey Federico Guillermo IV de Prusia, no logró tener hijos con su esposa, la reina Isabel Luisa de Baviera. Por esta razón, el hermano menor de dicho monarca, el príncipe Guillermo, el futuro kaiser Guillermo I de Alemania, se convirtió en el heredero prusiano, algo que causó ciertas tensiones entre dicho tío suyo y su padre Carlos, el cual tenía pocas posibilidades de heredar el trono. También surgió cierta rivalidad entre su madre y su tía, la futura emperatriz Augusta de Sajonia, Weimar y Senach, ya que pese a ser hermanas, ambas rivalizaron dentro de la corte prusiana, por ver quién llevaba los vestidos, los complementos y las joyas más caras. Entre los años 1848 y 1849, esta hay una revolución que se extendió por toda la confederación alemana, algo que ocasionó que algunos miembros de la familia real prusiana decidiesen partir al exilio y refugiarse temporalmente en Reino Unido. En cambio, los padres de Anna permanecieron en la ciudad de Berlín durante aquellos tiempos tan turbulentos. Una vez finalizada esta revolución, la tensión política que existía entre los estados que formaban parte de la confederación alemana era más que evidente. Incluso Prusia mantendría una serie de tensiones con el imperio austríaco por ver quién conseguía liderar dicha confederación. Prusia también mantendría algunas tensiones con otros estados alemanes, como por ejemplo con el agraviato de Gese Kassel, pero para evitar que aquellas disputas fuesen a más y pudiesen incluso estallar una guerra dentro de la confederación alemana, ambos estados decidieron establecer una alianza amistosa que sería sellada en el año 1852 con el compromiso de Anna y el príncipe Federico Guillermo, quien era el heredero del agraviato de Gese Kassel, Ruppenheim. Según se cuenta, su prometido no deseaba este casamiento. Él ya llevaba algunos años siendo viudo tras haber perdido a su amada esposa, la gran duquesa de Rusia, Alejandra Nikolayevna Romanova, y no había mostrado interés en volver a casarse. Pero finalmente aceptó este casamiento por petición de su hermana, la futura reina consorte de Dinamarca, Luisa de Gese Kassel, la cual le animaría a volver a casarse y a tener hijos. Para el momento en el que se estableció su compromiso, Anna ya era considerada como una de las princesas más hermosas de Europa. Ella era bastante popular dentro de la corte prusiana por su elegancia, su buen porte, su notable belleza y por su buen gusto para vestir. Incluso se dice que en más de una ocasión llegó a eclipsar a su propia tía, la futura emperatriz Augusta, durante los bailes y las veladas que se celebraban dentro de la corte prusiana. A finales del año 1852, el joven emperador Francisco José I de Austria visitó la ciudad de Berlín, y ambos jóvenes se acabarían conociendo dentro de la corte prusiana, quedando al emperador austriaco realmente que está aseado cuando vio por primera vez a Anna, enamorándose perdidamente de ella nada más verla. Fue tal aquel flechazo que el emperador Francisco José pronto le confesó a su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, su deseo de casarse con la princesa Anna, un casamiento que simpatizaba a dicha archiduquesa, ya que Anna no solo tenía fama de ser hermosa, sino que era conocida por ser educada, tranquila e inteligente. Convirtiéndose rápidamente en una posible candidata a convertirse en emperatriz consorte de Austria, pero la pega que tenía es que se encontraba oficialmente comprometida con el príncipe Federico Guillermo de Gesecassel. Sofía de Baviera no tardó en enviar una carta a su hermana Isabel Luisa de Baviera, que era reina consorte de Prusia, comentándola en tal escrito que su hijo Francisco José estaba realmente enamorado de Anna y que ansiaba casarse con ella. También le comentó que su hijo era mayor pretendiente que podría conseguir la princesa Anna, sino incluso mejor que el príncipe Federico Guillermo, ya que si se casaba con Francisco José se convertiría en emperatriz consorte de Austria. Incluso la propia archiduquesa Sofía pensaba que Anna podría desempeñar perfectamente aquel papel como consorte. La reina Isabel Luisa de Baviera se mostraría ilusionada ante la idea de que dos parientes suyos se casasen y que se celebrase un casamiento por amor. Así que intentó mediar entre la familia real prusiana para que dios en el consentimiento de comprometer a Anna con el emperador Francisco José. Pero la corona prusiana se acabaría negando ante tal casamiento, debido a que el pueblo y el gobierno prusiano no vería con buenos ojos aquel matrimonio ante las tensiones surgidas pocos años antes entre Austria y Prusia por el liderazgo de la Confederación Alemana. Según se cuenta, cuando el emperador Francisco José recibió aquella negativa por parte de la corona prusiana, éste se mostró muy triste, ya que realmente había deseado el casarse con Anna. Incluso la archiduquesa Sofía se mostraría penada, debido a que consideraba a la princesa prusiana como una de las candidatas ideales para ocupar el cargo de emperadriz consorte de Austria. Es más, la propia archiduquesa llegó a predecir que el matrimonio entre Anna de Prusia y el príncipe Federico Guillermo sería infeliz, y por desgracia no se equivocaría. El 26 de mayo de 1853 se hace un lobo de entre Anna y el príncipe Federico Guillermo de G.C. Kassel en el palacio de Charlottenburg, en Berlín, en el reino de Prusia, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 17 años, edad en el momento de la unión, y él 32. Los recién casados se instalaron en la mansión de, en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, una enorme casa que había comprado su marido unos años antes cuando era considerado como el posible heredero del trono danés. Pero Federico Guillermo acaba renunciando a sus derechos sucesorios en favor de su cuñado, el futuro rey Cristian IX de Dinamarca, y de su hermana, la futura reina consorte Luisa de G.C. Kassel, los cuales serían popularmente conocidos como los suegros de Europa. El matrimonio entre Anna y Federico Guillermo sería infeliz, como bien predijo la archiduquesa Sofía de Baviera, debido a que su marido nunca llegó a olvidar a su primera esposa, la gran duquesa Alejandra, de la que había estado profundamente enamorado. Federico Guillermo se casó con dicha princesa rusa, a sabiendas de que ésta se encontraba enferma de una tuberculosis pulmonar, viviendo con ella una bonita pero trágica historia de amor. Pero la princesa Alejandra acabaría falleciendo cuando tan solo llevaban unos meses de casados, tras experimentar un parto prematuro, cuando ella se encontraba muy debilitada por la tuberculosis, falleciendo tanto ella como el recién nacido. Pese a que su matrimonio fue un tanto frío y distante, los príncipes pronto se dedicaron a la tarea de traer un heredero al mundo. En el año 1854 nace el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Federico Guillermo, quien sería la grave de G.C. Kassel bajo el nombre de Federico Guillermo III. En el año 1861 nació Isabel, que sería princesa heredera consorte de Ángel. Y en el año 1863 nació Alejandro Federico, el cual sufrió de una discapacidad visual desde su nacimiento. Aún así llegaría a ser el lanz grave de G.C. Kassel. Su marido Federico Guillermo, aparte de ser heredero del adgraviato de G.C. Kassel, soñaba con convertirse en el príncipe elector de G.C. Kassel, debido a que su primo, el elector, Federico Guillermo I, había contraído un matrimonio morganático con la condesa Gertrudis Tejanao, y los hijos nacidos de este matrimonio no tenían derechos sucesorios. Pero en el año 1866 el electorado de G.C. Kassel fue anexionado a Prusia con motivo de la guerra austro-prusiana. Al año siguiente, su suegro, el lanz grave Guillermo, falleció, convirtiéndose así su marido en el nuevo lanz grave de G.C. Kassel, bajo el nombre de Federico Guillermo II. Ante su nueva posición, el matrimonio empieza a pasar largas temporadas en algunas de sus propiedades alemanas, como es el caso del Palacio de Wilhelmshau, el Palacio de Ruppenheim o el Castillo de Panger, siendo este último una de las residencias favoritas de la princesa. Ana iría trayendo más hijos al mundo durante esta nueva etapa de su vida en tierras alemanas. En el año 1868 nació Federico Carlos, quien llegaría a ser el lanz grave de G.C. Kassel y rey de Finlandia por tan solo unos meses. En el año 1872 nació María Polixena, pero esta falleció durante la infancia. Y en el año 1877 nació Sibila Margarita, quien llegaría a contraer un matrimonio morganático. El matrimonio tuvo un total de seis hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. En el año 1875 falleció el primo de su marido, el príncipe lector Federico Guillermo I, y como para entonces el electorado de G.C. Kassel había sido anexionado a Prusia, su marido renunció oficialmente a sus derechos sucesorios sobre dicho electorado, a cambio de una buena suma de dinero. Aunque el matrimonio conservó el derecho de ser tratados como príncipes electores, pero sería un título nominal. Además de que su marido se convirtió en el jefe de la casa G.C. Kassel. Gracias al dinero que recibieron por parte de la corona prusiana, su marido hizo importantes reformas en el palacio de Félixgüey, el cual se acabaría convirtiendo en la residencia oficial del matrimonio a partir del año 1880. Sieron este palacio donde la princesa Ana celebraba animadas veladas y reuniones con algunos de los músicos y compositores más prestigiosos de la época, como es el caso de Clara Schumann, Johannes Brands u Anton Rubinstein, entre otros. Pese a tener para entonces más de 40 años y haber tenido seis hijos, Ana seguiría conservando su hermosura y frescura. Es más, la futura emperatriz consorte de Alemania, Victoria del Reino Unido, llegó a describir a la princesa como una mujer muy hermosa y de figura envidiable. También criticaría su forma de vestir, ya que a Ana le gustaban los vestidos muy pomposos, largos, coloridos y llenos de ornamentos. Pese a vivir una vida de ensueño entre enormes palacios donde estaba rodeada de lujos, elegancia y de los personajes más prestigiosos de la época, Ana no sería del todo feliz y sufrió de algunas pérdidas que le afectaron mucho. En el año 1882, sufre el primer golpe, cuando falleció su hija, María Polixena, de tan solo 10 años de edad, a causa de una osteomielitis, es decir, de una infección en los huesos. Dos años después, en 1884, falleció su marido, Federico Guillermo, a causa de una serie de problemas estomacales. En el año 1886, falleció inesperadamente su yerno, el príncipe Leopoldo de Anhalt, algo que afectó notablemente a la posición de su hija Isabel y de su nieta Antonita, quien no pudo heredar el duco de Anhalt por la ley sálica que había allí establecida. Y en el año 1888, murió también su hijo mayor, el nadgrave Federico Guillermo III, el cual desapareció misteriosamente durante una travesía en barco, siendo muy posible de que se cayese por la borda y que se ahogase en alta mar. Ana sufrió mucho con la pérdida de sus dos hijos, pero también se entería la muerte de su marido, ya que pese no haber estado nunca enamorados y haber vivido siempre bajo la sombra de la fallecida Alejandra, su matrimonio se había vuelto algo más armonioso con el paso a los años. La desaparición en alta mar de su hijo Federico Guillermo III ocasionó que Ana buscase consuelo en la religión y empezó a sentir un gran interés por el catolicismo, especialmente cuando conoció al obispo de Maguncia, Wilhelm Emanuel von Kettler, con quien entablo una buena amistad. Ana acabó abrazando oficialmente aquellas creencias católicas en el año 1901, pero su conversión al catolicismo fue un gran escándalo, ya que la familia imperial alemana era luterana. Por esa razón, un día recibió una carta escrita por su propio pariente, el Kaiser Guillermo II de Alemania, donde se la notificaba que había sido expulsada de la familia Hohenzollern, por su cambio de religión, y tenía prohibido relacionarse con otros miembros de dicha familia. Algunas partes de aquella carta acabarían siendo publicadas en la prensa, algo que fue bastante bochornoso para la princesa Ana, quien se sentiría muy humillada por el Kaiser y por su propia familia. Al ser expulsada de su familia y al no ser bien aceptada en distintos círculos sociales de la alta sociedad, la princesa decía hacer una peregrinación a Roma, lugar donde se acabaría reuniendo personalmente con el Papa León XIII y con el futuro Papa Benedicto XV. Durante los posteriores años, la princesa centró su vida en la religión católica. Ella solía visitar conventos, monasterios e iglesias. También participaba en las labores de caridad durante los estragos de la Primera Guerra Mundial y fue aceptada como miembro de la Tercera Orden Franciscana, siendo incluso enterrada con el hábito franciscano cuando falleció. La princesa llegará a meter una serie de amistades con distintos miembros del clero, con quienes intercambiaría numerosa correspondencia, además de asistir a diario a misa y entregar importantes donativos a la iglesia, convirtiéndose en una mujer muy piadosa y caritativa. En el año 1918, la salud de la princesa se debilitó bastante ante su avanza de edad, convirtiéndose en uno de los miembros más ancianos de la casa Huenzolland. Y ante su penoso estado de salud, el kaiser Guillermo II quiso reconciliarse con ella y la pidió disculpas, dejando así sus diferencias a un lado. Pero aquella reconciliación tan solo duró unos pocos meses, debido a que Ana acabaría falleciendo el 12 de junio de 1918, a los 82 años edad, en la ciudad de Frankfurt del Meno. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Cristo Salvador de Fulda, en Alemania. Ana fue una princesa que llegó a destacar en su tiempo por haberse uno de los caprichos amorosos del emperador Francisco José, siendo vista por muchos como una candidata ideal para ser emperatriz consorte de Austria. Pero de haberse celebrado este casamiento, no es seguro de que su matrimonio hubiese sido feliz, debido a que no se saben los sentimientos que tenía realmente Ana hacia el emperador. Además, Francisco José es conocido por encapricharse o enamorarse a primera vista de las mujeres que le llamaban la atención, así que tal vez su matrimonio hubiese sido condenado también a la infelicidad conyugal. Ana acabaría casándose con un hombre que añoraba y amaba profundamente a su fallecida esposa, la gran duquesa Alejandra, viviendo así bajo la sombra y el recuerdo de la primera esposa de su marido. Aún así, el matrimonio consiguió tener seis hijos y con el paso de los años su unión llegaría a ser algo armoniosa. Esta princesa acabaría sufriendo mucho con la pérdida de distintos familiares suyos, especialmente la de sus hijos, encontrando refugio en la religión, convirtiéndose al catolicismo cuando ya era prácticamente una anciana, algo que no gustó demasiado al kaiser Guillermo II de Alemania. Pasando así sus últimos años de vida repudiada por su propia familia y por la alta sociedad alemana, encontrando tan solo consuelo y refugio en la religión católica. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las cuatro primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Históricamente Independiente, Roxy G, Jesús Ignacio Sánchez, Karime Hernández, Lolo y Betsabe Nessa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!